hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar los iconos de este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer es verificar si nuestro celular está actualizado para ello entraremos en ajustes o configuración iremos hacia abajo del todo hasta actualización de software ok le damos un clic le damos en descargar e instalar si te sale esto de aquí software está actualizado no te hace falta actualizar si te sale la actualización aquí abajo le das en descargar e instalar se va a descargar luego se va a empezar la instalación solo se apaga el teléfono empieza a actualizarse ok entonces bueno ya ha hecho la actualización podremos volver hacia atrás entraremos aquí cuando entramos en ajustes o configuración tiramos un poquito abajo y entramos en temas aquí dentro de temas tenéis temas para instalar nuestro celular pero sí claro lo que nos interesa en este vídeo son los iconos vendremos a iconos ok más a darle clic a los iconos que quieres descargar pero bueno antes le damos aquí mejores le damos en todos y ponemos para que nos salga solamente los iconos gratis vale ahora sale gratis y vamos a suponer que quiero descargar este es estos iconos le damos ahora en descargar ahora le daremos clic en aplicar y aplicar una vez más ok hecho esto chicos se supone que hay que cambiar los iconos a mí no se me cambió porque tengo algún problema con este celular no sé la verdad lo que es ya lo actualice y todo y no se me aplica los temas ok otra cosa que os quería decir si venimos aquí ajustes y luego temas donde estábamos es importante que vengáis aquí al menú le damos un clic le damos aquí en mis cosas y aquí tendréis todos los temas que has descargado los fondos de pantalla los iconos vale y si retrocedemos hacia atrás ok venimos aquí en elementos comprados es importante que vendremos que vengamos aquí en iconos y si te sale al lado de los iconos que has descargado la opción de actualizar le tienes que dar en actualizar vale porque seguramente por eso no se te aplicó los iconos ok en fin chicos que este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y ¡Gracias!